Estamos con Xochitl Galvez. Buenos días, qué gusto estar aquí en Tamaulipas, me encanta estar en Tampico especialmente. ¿Y cómo ve la ciudad? Bonita, limpia, ordenada. Me encanta Tampico, sus mariscos y su comida es sensacional, por eso tanto turismo aquí en Tampico. Claro. Quisieramos abordar un par de temas en esta conversación que tendremos y que consideramos relevantes para Tamaulipas. En primer término, la inseguridad, que es un tema que pues adolece todavía nuestro país y que en particular nuestro estado. ...10 mujeres asesinadas todos los días, es algo que no podemos seguir permitiendo. Bueno, tiene que ser la máxima prioridad de un gobierno, no hay otra. Quitarles los dineros públicos a las policías municipales fue terrible. O sea, en lugar de darle más recursos a los alcaldes, le quitamos recursos. Se crea la Guardia Nacional, pero esta no tiene facultades de investigación, por ejemplo. Para mí sí será importante ponerle cabeza, inteligencia, corazón y coraje. No va a haber prioridad mayor que regresarle la paz y la tranquilidad a los mexicanos, y esto no solo será en el dicho, sino en los números, en los presupuestos. Y sí exigirle a los presidentes municipales, por ejemplo, que cierren giros negros. Exigirle a los gobernadores que se comprometan a combatir frontalmente, pues sobre todo, la delincuencia. Otro tema importante, la zona norte de nuestro estado ya había sido beneficiada por la cantidad de empresas de maquila, que habría de realizarse coordinadamente con el gobierno federal para capitalizar las oportunidades de empleos que nos brinda el NIR Shoring. Está bien la maquila, pero necesitamos dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es la mente factura, es la industria 4.0. Son industrias que tienen mejores salarios, pero también requieren otras características. Requieren energía limpia. Tamaulipas es una potencia de energías renovables. Se detuvo este proyecto tan exitoso en el que iba Tamaulipas hacia las energías limpias. Si no resolvemos el tema del agua, no hay posibilidades. Y el problema clave es tratar el agua. Esto lo está haciendo Los Ángeles. Los Ángeles tuvo el mismo problema que se le estaba metiendo a su acuífero el agua salada. Entonces, tratan el agua de la ciudad, la inyectan al acuífero para crear una barrera entre el mar y su agua que ustedes tienen. Hay solución para el tema. ¿Qué requiere Tamaulipas? Estado de Derecho. Que la ley sea la ley. Seguridad pública requiere energía y agua. Más infraestructura. Vine por la carretera de San Luis de Valles para acá. Es un desastre. Es un desastre. Necesitamos invertir en infraestructura y también fortalecer el capital humano. Necesitamos que esos jóvenes que solo tienen secundaria y prepa, estoy de acuerdo que reciban un apoyo. Hay que darles habilidades digitales, competencias laborales, que aprendan a manejar un robot, que aprendan a manejar una máquina numérica, que aprendan código. O sea, estos jóvenes que truncaron sus carreras, los podemos hacer unos buenos técnicos, buenos soldadores, buenos torneros. Entonces, puede venir la industria relacionada a la industria aeroespacial, a la industria de la electromovilidad, pero hay que trabajarla en educación. Infraestructura y educación también son claves para lograr que vengan empleos mejor pagados. Y eso es lo que voy a hacer. Aquí hay dos opciones. Claudicamos, nos agachamos, nos conformamos o innovamos. Tenemos una visión del futuro. Luchamos, nos esforzamos. Y yo estoy convencida que México va a salir adelante con esta visión de desarrollo económico. Yo me gustan los programas sociales, son necesarios. Eso nos saca a la gente de la pobreza. Necesitamos que los hijos de los más pobres estudien, trabajen, se desarrollen, tengan oportunidades. O sea, sí a los programas sociales, que nadie les diga que se van a quitar, pero necesitamos que Tamaulipas crezca económicamente. Hay otro tema importante para la zona sur de Tamaulipas, porque aquí se han realizado estrategias puntuales que lo han convertido precisamente en un destino turístico importante, el tercero por carretera. Y bueno, ¿cómo potenciar esto y atraer más turistas nacionales e internacionales? Primero, la seguridad. Si no hay seguridad, no va a venir tanta gente como quisiéramos. Buena infraestructura carretera. Si llegan por carretera, pues no te dan ganas de regresar con esos baches que me encontré yo anoche que estaba lloviendo y que estaba en malas condiciones en la carretera. Yo soy una fan de invertir en lo que desarrolla economía empleo. Yo soy empresaria y yo estoy convencida que este país lo que necesita es crecer económicamente para poderle dar empleo a sus ciudadanos. La gente quiere un buen trabajo y quiere un buen salario. Socia, muchísimas gracias y bienvenida a Tamaulipas. Gracias. 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 Les ha informado Ignacio Morales. ¡Gracias!